¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video para el canal y esta vez hablando sobre la Fennec, que es una de las mejores subfusiles del juego. Bueno, para mí es una de las mejores subfusiles del juego. Es un arma muy infravalorada, ya que realmente es muy buena, la verdad no sé por qué no la usan más seguida en ranked. Y en este video te enseñaré cuál es la mejor clase para esta arma. Pero bien, si eres nuevo en el canal, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis, no te cuesta nada como el maldito Spotify que realmente te cobra un putero por solamente un mes, no mames. En este canal solamente hablamos de las mejores armas del juego. Sin nada más que decir, comencemos con este video. Bueno, como ya saben, la Fennec era una de las armas más usadas en el juego cuando le añadieron la ventaja duales. Ya que esta arma estaba super mega rota, pero al punto de que la comunidad se importara tanto de que la gente le esté usando y que la estén matando con ella, que al final hicieron que la nerfearan y solamente le nerfearon el daño, ya es inutilizable la arma literalmente. Bueno, solamente la ventaja, porque aún así la arma sigue estando rotísima. Si le quitas la ventaja duales y llevas una sola Fennec, la arma sigue estando muy rota, la verdad. Y como ven, no necesitas dos Fennec para reventar a tus enemigos, solamente necesitas una, ya que esta está rotísima. Y esto es gracias a su gran cadencia de 111, que realmente es una locura. Si es que logras dar todas las balas a tus enemigos, te lo matarás más rápido que tú tragándote unas papas. Así que ya vamos a dar la mejor clase para la Fennec y puedas reventar a todos tus enemigos con una gran facilidad. Muy bien, nos pondremos en boca de cañón el silenciador monolítico, ya que esto nos permite tener un gran alcance de daño al momento de estar disparando con la Fennec. En láser, en láser nos ponemos el láser JKM Ranger, ya que esta nos da una mejor dispersión de balas y un mejor apunte rápido con la mira. Y una mejor dispersión de balas con el arco. En acople, en acople nos pondremos el empuñadura frontal de Ranger, ya que eso nos permite dar una mejor precisión con el arma y hace que no nos mueva tanto el arma al momento de estar disparando. En munición, en munición nos pondremos el cargador ampliado A, ya que como tiene una gran cadencia de 111, literalmente las balas se van como agua y literalmente necesitamos un cargador bastante grande para poder matar bien a los enemigos. En empuñadura trasera nos pondremos el adhesivo de empuñadura engranulado, ya que eso nos da una mejor dispersión de balas y una gran precisión con el arma. O sea, literalmente le estamos metiendo full precisión al arma, ya que se mueve bastante. Algunas personas le quitan la empuñadura trasera y en su lugar le añaden el 5 latas y yo la verdad yo no entiendo por qué le ponen el 5 latas ya de por si el arma apunta muy rápido. Te da una movilidad excelente con el arma, no sé para qué le quitan el 5 latas, pero pues ahí te dejo tu consideración. Así que yo te consejo que uses esta clase o si no le quites la empuñadura y le pongas el 5 latas, pero esos son los gustos de cada quien y para mí esa es la mejor clase para la fe. Pero ahora sí, pasemos a las ventajas y las desventajas del arma. Bueno, la primera ventaja del arma es que tiene una muy buena cadencia al momento de estar disparando con el arma, ya que eso nos ayuda bastante para el momento de rusher a los enemigos. Es perfecta para el rusher, o sea, literalmente vas con el enemigo, te lo topas y lo matas enseguida, literalmente si te lo topas de enfrente estás muerto. Es muy buena disparando de cadera, la verdad es una de las mejores armas disparando de cadera, o sea, te topas al enemigo de frente y literalmente te das una vuelta y le disparas de cadera y fácilmente lo matas. Tiene una muy buena velocidad de apuntado, la verdad, apunta en chinguiza, o sea, que literalmente tú estás disparando con el arma, te llega el vato y tú, a su puta madre, apuntas en chinga y lo matas. Es muy ligera de llevar realmente, con esta arma te vas literalmente corriendo como un flash en el mapa con él, realmente es muy ligera y la puedes llevar muy fácilmente. Ahora sí, pasemos a las desventajas del arma. La primera desventaja del arma es que es malísima, malísima para larga distancia, ya que como les dije, tiene una peor dispersión de balas al momento de estar disparando de larga distancia y gracias a eso no podemos matar a los enemigos a muy larga distancia. Se descarga muy rápido el cargador, ya que literalmente das un apretón de disparo, literalmente se chingas como 5 balas y eso nos perjudica mucho. Al momento de tener un enemigo muy cerca, eso es pésimo, o sea, literalmente las balas se van como agua, es como si fuera el semestre que literalmente pasó un chingo y tú te la pasaste de huevón. Eso sí, no tiene muy buen daño, tiene 38 de daño y es como si están disparando chicles, pero lo bueno es que lo recompensa con su cadencia. Pero eso sí, al momento de que estás intentando matar a un enemigo a media distancia, no la vas a poder matar muy rápido ya que no tiene mucho daño. Pero bien, como ven, la arma está rotísima la verdad, es una de las mejores subfusiles del juego, gracias a eso me lo he topado muy seguido en las partidas de igualdad hasta el momento de que los enemigos me vienen a la rugeo y me matan con Fennec, literalmente está rotísima. Y también como pueden ver, gracias a esta clase tiene un excelente control al momento de estar disparando, realmente como ven en el marco de tiro, literalmente no se está moviendo nada, realmente tiene una gran precisión. Pero si tú eres una de esas personas que realmente le cagan las miras gordas que tienen esta clase, literalmente si eres como yo de que no te gustan esas miras grandes, te recomiendo que la cambies por una mira de punto rojo, ya que esta nos permite tener una gran visión con el arma. Pero en este caso, la Fennec tiene una muy buena mira, así que pues ni para mí no necesita. Pero le vuelvo a repetir, cada quien tiene sus gustos para poner las clases en el arma, solamente te estoy dando un pequeño consejo. Pero bien, eso ha sido todo por el video de hoy, si realmente te gustó el video por favor suscríbete, si realmente te sirvió esta clase coméntame cual arma quieres que ya saque en un próximo video. Y bien, eso sería todo, yo soy aquí su servidor Star Pardo y nos vemos hasta en un próximo video. Adiós.